¿Qué es la meditación? Yo creo que se habla mucho de la meditación. Y la meditación, creen la persona que repetir las palabras es meditación. No es así. La gente viene acá y se sienta y repite las palabras, y nosotros les ponemos, la repite, y cree que está meditando. No es así. La meditación es unirse, integrarse a eso, con mucha fe, mucha fe y mucho amor. Tanto integrarse, y ustedes van a ver que esto va a dar resultado si ustedes lo hacen con fe. Es con amor. Es como uno abraza al hombre que ama o la mujer que ama con mucha pasión, con mucha locura, sin pensar nada, y besar y abrazar, y fuerza, y fuerza, eso. Y con tanta fuerza abrazar la meditación. Eso es meditar. Porque la mística y el amor son hermanas, son hermanas. Y entonces, si es que verdaderamente queremos que la meditación tenga resultado, hay que integrarse a ella. Practiquen la casa con mucho amor, la meditación. Y después la hacen. Después la hacen. No, que diga, yo estuve meditando, yo estuve meditando, no es meditando, la palabra es meditar. No es, no, es repítela más. Una palabra, como uno decía, me gusta filosofar. Pero filosofar no es decir, me gusta filosofar. Filosofar no es que me gusta filosofar. No, filosofía es algo muy importante, es algo, una sabiduría importante. No, me gusta filosofar, me gusta meditar. No, no puede ser. Por eso, quiero decirle que tanto los que leen mis libros por internet, los que lo están leyendo, y piensan que ellos repitiendo las palabras va a ser mágico, no es mágico. Mágico es cuando yo tiro un tarot y yo me concentro en la vela y espero el mensaje, espero las palabras, espero todo. Y ahí los pelos digo. Tengo que estar concentrado, concentrado, esperando la palabra, esperando la idea o la palabra. No sé, estoy concentrado. Meditar es una concentración, es integrarse totalmente a eso. También, una vez yo estuve con una superiora, una hermana superior en Chile, y estuvo paseando por unos viñedos, y ella estaba con su rosario. Y me dice, yo tengo la obra en este momento porque tengo que pensar en alguien y también ayudarla. Pero yo le dije que en ese momento se paró esa mujer, se desligó de mí, se separó de mí, quedó atrás, y yo me paré, y no la quise mirar para no desconcentrarla. Y ella estaba constantemente, constantemente, puesto con tanta fuerza, con tanto amor lo hacía, y pedía tanto a su Dios y a su Virgen, o sea, que él le pedía con tanta fuerza. Que yo creo que esta mujer llegó a donde tuvo que llegar, porque usó el amor, y usó la fe, y usó la integración. Eso se lo puedo asegurar. Y el que lo usa esto, llega y gana, y gana. Y si es que ustedes quieren ganar la vida, y quieren ir lejos, quieren ir lejos, aprenden a meditar, aprenden a meditar. Si usted no sabe meditar, acá hay maestros que les van a enseñar. Hay muchos maestros presentes en estos momentos, que ustedes, aunque hay que ir maestros, son expertos para enseñarles a meditar. Para eso, les voy a enseñar hoy una meditación, de fe, de integración. Es Ashur Adin, Ashur Adin. También yo Adin lo pongo muchas veces, a las personas que meditan, se las pongo dentro de las meditaciones, porque quiero que ellos, se integren más, se integren más. El Ashur, es una energía, de fe, y de justicia, y de derecho, donde nosotros buscamos en la vida. Ashur Adin. Si hacen esta posición, Ashur Adin, hacen esta posición, Ashur Adin. Ashur Adin. Ashur Adin. Gracias.